Avanzo Olimpia, carga por derecha, Rodi para Roque contra el pecho, ¡está Roque! Delantero gigante, cabezazo seguro Goleador implacable como el rey ninguno Fue campeón en Europa y es goleador del Albi Roja Jugador de Bolivia desde los diez años, el piste en la casaca del decano Cuando lo toque, cuando lo toque Cuando lo toque, cuando lo toque Cuando lo toque, cuando lo toque Olé, 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 roque, roque Olé, 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 roque, roque El negro cubrilla lo llevó a primera Y de ahí no paró hasta ser lo que es El gran capitán con estirpe popera Ejemplo de vida en la cancha y afuera Querido por todos, no importa